La tempestad La tempestad Ni siquiera lo intentes Es demasiado caro Para despertarme Ni siquiera lo intentes Lucha por mí Cada palabra La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad No te siguientes Ni siquiera lo intentes Es demasiado caro Para despertarme La tempestad 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 ¿A quién le importa? ¿Es demasiado llorado? ¿A quién le importa? ¿Es demasiado tarde? ¿A quién le importa? ¿Es demasiado tarde? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa?